muy buenos días buenas tardes buenas noches depende de cuando estés viendo esta emisión de yoga en tu canal de yoga para todos mi nombre es yaome soy profesor de yoga y bienvenido como digo a tu canal de yoga en youtube si buscas yoga si buscas realizar una secuencia sencilla una secuencia que te permita hacer un mantenimiento de tu cuerpo no busques más aquí en tu canal lo has encontrado puedes encontrar si buscas más de 100 emisiones realizadas desde el mes de diciembre todos los días bien sea un poco como hoy bien sea un poco más como la mayoría de los veces las emisiones son retransmitidas en paralelo en directo con el canal de instagram yoga yaome si quieres buscarlo y quieres realizar las sesiones en directo busca en instagram en yoga yaome y ahí podrás ver y podrás participar en directo de la emisión hoy va a ser bastante 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 más corta porque por del por motivos de trabajo me tengo que me tengo que ir y tengo que salir nada más terminemos la emisión tengo que salir disparado para trabajar tengo que desplazarme y esto va a hacer que sea una emisión mucho más corta pero mañana a las 8 va a ser si no pasa absolutamente nada va a ser una emisión más completa así que con tu permiso vamos a conectar con instagram y empezamos muy buenos días buenas tardes buenas noches gente maravillosa que tal estamos hoy es el sábado 1 de junio empezamos el mes de junio empezamos con unas temperaturas muy 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 agradables gan ganas ya de irse a la playita tomar la cervecita y tomar los primeros baños como os dije ayer hoy la emisión va a ser bastante más corta va a ser una secuencia cortita en la cual te va a permitir empezar el día con energía sobre todo va a ser muy muy para muy cargar mucho la energía mañana así mañana a las 8 si no sucede ninguna cosa extraña mañana a las 8 la emisión será como ya sabéis de las técnicas de meditación pranayama y etcétera 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 ya los que los que seguís la las emisiones ya sabéis que es d de pranayama y de técnicas de respiración y meditación y relajación muy buenos días raquel así que vamos ya como os he dicho previamente vamos ya a empezar con la sesión quería comentaros también que a veces en la vida aparecen maestros sin esperarte lo que te enseñan lecciones y te enseñan conductas que a veces sin darte cuenta realizas y que puedes llegar a generar una serie de circunstancias que no son las que esperas yo ayer tuve la oportunidad de recibir una experiencia de recibir una lección la cual ya la tengo asumida y aprendida y por eso la sesión de hoy va a ser una sesión de equilibrio la sesión energética para reencontrar así que muy bien venga chicas chicos vamos a empezar nos vamos a colocar encima de la esterilla es que dirás que aunque del sol vamos a dar un poquito más de luz y muy bien ahora mejor vamos a colocar los pies en anchura de caderas de acuerdo y como podéis observar hoy chiquista está cariñoso tiene 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 ganas de ser acariciado vamos a separar los pies el doble de ancho de caderas vamos a empujar empuja con las piernas empuja firme empuja siéntete sobre la tierra tus piernas activas sube rótulas activa pantorrillas activa muslos y vamos a hacer un gran círculo con las manos vamos a subir las manos las colocamos como los las prolongaciones de las piernas brazo derecho es la prolongación de tu pierna izquierda y el brazo izquierdo la prolongación de tu pierna derecha y vamos a hacer una apertura nos vamos a abrir a todas las energías a todas las lecciones a todas las cosas que nos llegan en la vida sean positivas sean normales sean menos positivas activa tus brazos estíralos estíralos eleva tu barbilla mirando a ese cielo es un universo maravilloso que nos cubre con tus pies activos sobre la tierra piernas activas brazos activos buenos días especial ya que no te he dicho nada inspira abre pecho y en la próxima exhalación colocamos giramos las manos hacia los interiores palmas hacia el cielo llevamos barbilla hacia el pecho y en la próxima exhalación bajamos los brazos hacemos una rotación de hombros y con los pies punta talones punta talones colocamos los pies en anchura de cadera a veces las cosas pueden ser de una manera y son de otras una de mis virtudes creo y mis defectos es que hablo demasiado entonces al hablar demasiado expresas mucho y dices cosas y a veces esas cosas pueden parecer una cosa y son otras por lo tanto vamos a estirar lateralmente las cadenas musculares y subimos inspirando expirando eleva tu brazo derecho hacia el techo expirar exhala expirar expirar como si quisiera llegar a ese universo exhala relaja expirar exhala exhala y ahora en la próxima exhalación nos vamos a inclinar hacia la izquierda y vamos a estirar la mano de izquierda como si quisiéramos llegar hacia la tierra abre los dedos estira brazo izquierdo inspira mira tu mano izquierda mira hacia la tierra dos brazo derecho bien estirado tres y en la próxima exhalación recuperamos verticalidad y bajamos el brazo izquierdo derecho perdón brazo izquierdo hacia el techo inspira crece hacia el universo y exhala relaja tierra inspira universo relaja tierra inspira exhala inspira y nos inclinamos hacia la derecha miramos brazo derecho extendemos brazo derecho hacia el suelo brazo izquierdo bien estirado inspira inspira y en la próxima exhalación vamos a bajar el brazo izquierdo nos situamos en línea con la esterilla hacemos una gran circunferencia elevamos brazos flexionamos rodillas bajamos haciendo la sentadilla en la silla y al exhalar y inclinamos cuerpo hacia delante brazos bien estirados prolongación de tu espalda y en la próxima exhalación bajamos y en la próxima exhalación bajamos manos hacia el suelo eleva exhalando sacro hacia techo flexiona rodillas hasta media altura inspirando al exhalar eleva sacro inspira baja eleva sacro inspira exhala una última inspira exhalamos y mientras inspiras vamos elevando el tronco elévalo elévalo hacemos rotación elevamos cabeza pierna derecha hacia atrás vamos a elevar los brazos hacia el cielo vamos a empezar con el guerrero no porque tenemos que saber interpretar las cosas que suceden las cosas que nos pasan pero sin dejar de ser lo que somos guerreros por lo tanto brazos bien estirados hacia el techo y en vez de mirar al universo miramos hacia el horizonte inspira inspira tres y en tu próxima exhalación giramos el tronco hacia la derecha y bajamos los brazos los colocamos bien paralelos al suelo miramos hacia el dedo corazón del brazo izquierdo y en tu próxima exhalación llevamos las manos hacia la cadera y damos un paso hacia adelante había un momento que el amarillo resurgía por los rayos del sol, ¿eh? pierna izquierda hacia atrás como ahora ¿vale? la pierna derecha está extendida subimos brazos de nuevo hacia el techo, hacia el cielo, hacia el universo bien verticales y en tu próxima exhalación baja flexiona cadera, flexiona rodilla inspira 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 y en la próxima exhalación giramos el tronco hacia la izquierda, bajamos brazos dos nos colocamos bien paralelos nos colocamos bien paralelos miramos mano derecha inspira 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 nos colocamos nos colocamos de nuevo en el centro de la esterilla todo guerrero necesita equilibrio necesita un espacio de equilibrio para poder gestionar absolutamente todas las emociones fíjate que amarillo no se ve bien aquí en instagram pero la grabación que estoy haciendo para youtube es resalta el amarillo que no ves bien colocamos pierna derecha por delante vamos a trabajar un poquito el equilibrio vamos a poner las manos altura de pecho peso en pierna izquierda elevamos coronilla hacia cielo brazos en equilibrio rodilla derecha hacia atrás perdón no lo había dicho buscamos ese equilibrio elevando la pierna derecha por encima de la rodilla apoyamos y en tu próxima exhalación bajamos las manos colocamos los brazos un poquito en diagonal en apertura equilibrio y apertura y bajamos y bajamos pierna derecha pierna izquierda por delante de la pierna derecha rodilla izquierda hacia atrás mudra de equilibrio en altura de corazón eleva coronilla respira 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 busca ese punto de equilibrio y elevamos pierna izquierda apoyada por encima de la rodilla bajamos las manos las abrimos de la apertura bajamos las manos las abrimos de la apertura y bajamos pierna izquierda y bajamos pierna izquierda y vamos a terminar como hemos empezado separando bien los pies una apertura hacia tierra empuja piernas elevamos brazos colócalos colócalos tienes que colocar que tu brazo derecho sea la prolongación de tu pierna izquierda brazo izquierdo prolongación de pierna derecha inspira y inspira cierra ojos si te apetece eleva la cabeza y mira hacia el cielo hacia ese universo y en tu próxima exhalación baja los brazos vamos a terminar como si hiciéramos chico mano izquierda en el ombligo mano derecha sobre mano izquierda vamos a acercar un poquito los pies para colocarlos en anchura de caderas flexiona ligeramente tus rodillas flexiona la cadera alinea tu columna baja la barbilla cierra tus ojos dos y y y y y y y Bien, el guerrero de la luz presta atención a las pequeñas cosas, porque ellas pueden entorpecer mucho cualquier acción. Una espina, por pequeña que sea, hace que el viajero interrumpa su espacio. Una pequeña e invisible célula puede destruir un organismo sano. El recuerdo de un instante de miedo en el pasado hace que la cobardía regrese cada mañana. Una fracción de segundo abre la guardia para el golpe fatal del enemigo. El guerrero está atento a las pequeñas cosas. A veces es duro consigo mismo, pero prefiere actuar así. El diablo habita en los detalles, dice un viejo proverbio de la tradición asceta. Bien, tal como estamos, hacemos una inspiración profunda. Al exhalar, soltamos manos, parpadeamos, abrimos ojos. Y bueno, no ha estado mal, ¿eh? Unos 20 minutillos, unos 20 minutillos muy, muy, muy intensos. Gracias, Cecilia. No sé si te habías saludado, creo que sí, pero bueno, te vuelvo a saludar. Nos vemos mañana a las 8 con las técnicas de respiración, técnicas de pranayama, técnicas de meditación. Desde la cama podéis estar perfectamente para poder realizar. Así que nos hablamos. Muchísimas gracias y hasta mañana. Besos, abrazos y hasta luego. Muchas, 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 muchas gracias. Y a los que estáis en YouTube, gracias, gracias, gracias. Si te ha gustado, dale al like, comparte con tus redes sociales este intento de transmitir el yoga para todo el mundo. Y nos vemos mañana a las 8. Besos, abrazos y hasta luego. ¡Feliz sábado!